El sábado mayormente nublado con un pronóstico de un porcentaje de lluvia de hasta un 25% para que también lo tomen en cuenta en sus actividades del fin de semana. Ahora si la temperatura alcanzamos por la mañana un valor entre 9 y 10 grados, a partir de ahí alcanzamos la máxima que serán de 13 grados y nuevamente en descenso la temperatura hasta alcanzar los 6 grados por la noche, así que la tarde noche será la más fría del viernes. A partir de ahí para el sábado amanecemos sumamente frío con una temperatura entre 3 y 4 grados y solamente se recupera el termómetro hasta alcanzar 13 grados, muy parecido al viernes, como le comento prácticamente cielo cerrado y un pronóstico de lluvia que puede alcanzar el 30%. A partir de ahí la temperatura se recupera ya para domingo y lunes, esperamos que el domingo sea mayormente nublado, comienza a despejarse el cielo y esto pues bueno, la temperatura por la mañana todavía sumamente fría, 8 grados, pero ya comienzan los valores a subir y esto lo podemos notar en la temperatura máxima que puede alcanzar los 22 o 23 grados para el domingo. A partir del arranque de la próxima semana las temperaturas vuelven a la normalidad, todavía las mañanas siguen siendo frescas, frías, 13 grados lo que nos espera para el lunes, sin embargo ya la temperatura máxima nuevamente se eleva hasta los 25.